La conferencia de Shibos, que se celebra en Beijing, concretamente en el Centro Nacional de Convenciones de China, acogerá a más de 125 expositores provenientes de todo el mundo y organizará actos para el fomento de las relaciones profesionales que buscan tender puentes e impulsar la colaboración entre toda la comunidad de Shibos. Es la primera ocasión que Shibos se celebra en la capital china, ya que su organizador, Swift, espera mejorar su posición como proveedor mundial de servicios de mensajería financiera segura. El alcalde de Beijing, Jing Yong, intervino previo a la ceremonia de apertura, donde subrayó el firme compromiso de China con una mayor apertura. Shibos 2024 no solo supone el retorno de la conferencia a China, sino también su debut en Beijing. Este evento destaca tanto las oportunidades de desarrollo en China como nuestro fuerte compromiso con la apertura. Estoy convencido de que el éxito de Shibos 2024 forjará relaciones más profundas entre las instituciones financieras a nivel global y contribuirá a los esfuerzos de Beijing por el desarrollo y la cooperación financiera internacional.